Bueno, nosotros primeramente siempre decimos que ninguna entidad bancaria ni ninguna tarjeta de crédito te va a pedir datos a través de una llamada telefónica o un whatsapp. Eso es fundamental, que la población tome conciencia de que no es la forma en la que se manejan ni las tarjetas de crédito o bancos. Y por segundo, como segunda recomendación, el tema de las claves son de carácter personal, no transferir las claves, así evitamos futuros inconvenientes. Y la cuestión de siempre visar todo lo que tiene que ver con los resúmenes de cuentas tanto de los bancos como de nuestras tarjetas de crédito para, si advertimos alguna compra que no hayamos realizado, poder hacer el desconocimiento de la misma, siempre acercándose a la entidad que nos provee la tarjeta. ¿Qué plazo tiene justamente cada usuario o cada danificado en este caso de algún tipo de estafa de poder hacer el reclamo en cada una de las entidades que tiene? Tiene hasta 30 días para hacer el desconocimiento de esta compra que la efectuó. ¿Tiene que hacer una denuncia policial también? Tiene que acercarse a la entidad que le provee la tarjeta. Hace ahí el desconocimiento de la compra y dependiendo, digamos, del grado que sea, si advierten que es una estafa, debe acercarse a la policía, hacer la denuncia, no una exposición, una denuncia para que sea tomado como un delito económico. Melina, bueno, me imagino que tendrás el ranking actualizado, digamos, a esta parte del año ya en lo que tiene que ver con reclamos hechos por los diferentes vecinos. Digamos, ¿quién los encabeza, digamos, en general? Y hoy por hoy tarjetas de crédito. Sí, veníamos con un boom bastante parejito con el tema de planes de ahorro, pero hoy por hoy tarjetas de crédito está igualando o superando esa marca. Bueno, ¿quién tiene que hacer aquel vecino que quiere acercarse aquí a la Oficina de Protección al Consumidor? ¿Qué días, qué horario están atendiendo? Nosotros estamos atendiendo de lunes a viernes, de 9 a 12, es el horario de atención al público. Puede acercarse. Siempre les pedimos que se acerquen con una fotocopia de DNI y con la documentación pertinente para el reclamo. Estamos en Juan Manuel de Rosas y 25 de Mayo del barrio 25 de Mayo de Plaza Huincón. Gracias.